Hola Alberto, hemos llegado a mediados de diciembre y ya podemos decir oficialmente que Alpedrete ha abierto por Navidad. Las luces se encienden para dar colorido y alegría a las calles del municipio y a la plaza de la villa, como es tradicional, está abierto el Belén. Belén y luces que son fundamentales en la ornamentación navideña de cualquier municipio, pero me vais a permitir que yo me detenga en un detalle pequeño, modesto, lo tengo aquí conmigo, es simplemente un abeto, un árbol hecho de papel. Bien podría haberlo realizado uno de los artesanos que este fin de semana llegarán al pedrete. El sábado y el domingo se instalarán una veintena de puestos de artesanía en la plaza de la villa y su entorno entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Os lo recuerdo, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, no os lo perdáis. Es uno de los elementos de las festas navideñas que ha programado el ayuntamiento de al pedrete. Es un programa extenso y que comienza ya mismo y me vas a permitir que por una vez utilice la chuleta para no dejarme ningún protagonista fuera. Y es que el viernes día 16 a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura Asunción Balaguer habrá un festival de danza de las alumnas de Eva Centeno. Bailarán la suite de Carmen y la leyenda del beso. Y a las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche en el Centro de Juventud habrá una noche de espectáculo. Habrá show en directo, barra, discoteca, picoteo y baile. Es una actividad reservada fundamentalmente para los chicos y chicas con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años. Y ya el sábado tendremos que volver a la Casa de Cultura Asunción Balaguer porque a las 12 de la mañana estará el concierto de Navidad. Escucharemos a los coros infantil y juvenil dirigidos por Raúl Trincado, al coro de adultos dirigido por Ramón Pérez, a la orquesta de iniciación dirigida por Ángel Paunov y la orquesta dirigida por Víctor Morejón. Como os digo, Casa de la Cultura a las 12 de la mañana. A esa misma hora en la biblioteca municipal Cuentacuentos en inglés, no hace falta que os diga nada más. Y a las 7 de la tarde volvemos a la música porque estará el concierto de alumnos y profesores de la banda juvenil y de la banda sinfónica dirigidos por Ángel Moreno. Y en esta ocasión se estrenará Marcha de Luis Barroso. La cita, como se hacía en la Casa de Cultura Asunción Balaguer. Así comenzamos oficialmente la Navidad. Hasta la semana que viene.